¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une De esto se trata al final Nunca lo supe, nunca lo supe Te lo digo a ti, te lo digo a mí Podemos sentir esto es de verdad Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuelan todos lados De esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque están cerrados Y sin vecinos no, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin estar flotando Flotando Es cuando dices va a pasar Lo que más duele, lo que más duele Y es saber que tú estarás cuando despiertes Cuando despiertes, cuando despiertes Te lo digo a ti, me lo digo a mí Lo podemos sentir Esto es de verdad Voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuelan todos lados De esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque están cerrados Y sin vecinos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Dame un descanso, dame un descanso, dame un descanso Y así al fin, al fin estar flotando 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 Y no hay palabras pa' explicar Lo que tú me das Y tú y yo en la profundidad Nuestro amor es un mal Y cuando cae la noche, despiertan los inventos Como casa embrujada, fantasmas y recuerdos Paso por todo esto, antes que me despierto Que bueno es saber que tú estarás Y tengo miedo Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuelan todos lados De esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque están cerrados Y sin vecinos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin estar flotando 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 Ay